Y es momento de ver cómo avanza el coronavirus en nuestro país. De acuerdo con los datos reportados anoche por la Secretaría de Salud, tenemos 972,785 casos confirmados acumulados, 4,960 nuevos contagios en las últimas 24 horas. De ese total, 721,076 son personas recuperadas, mientras que 27,286 son los casos activos en los últimos 14 días. Ayer se sumaron 198 fallecidos al virus, así el número de muertes desafortunadamente se eleva a 95,225. La tasa de letalidad en nuestro país se mantiene en los 9,8% y la tasa mundial está en 2,5%. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que no hay que confiarse, aunque ya se está observando una reducción de contagios y una disminución en el índice de positividad. Qué positivo. Abrimos con una buena noticia esta semana. Como se vio, una reducción importante de la epidemia, pero no nos confiemos, siguen los semáforos como se han presentado, hoy se volvieron a presentar, la epidemia sigue, las medidas de protección o precaución o prevención siguen siendo las mismas, sigue sin existir una vacuna eficaz y segura, sigue sin existir tratamientos específicos, de modo que hay que cuidarnos unos a otros, evitar contagiar y ser contagiados. Y mire, por eso no nos cansaremos de repetirle que no hay que bajar la guardia ante el COVID-19, ya que en esta temporada invernal, además del coronavirus, llegó la influenza. El IMSS alertó que esta interacción de enfermedades respiratorias podría generar un aumento de casos durante los meses de enero y febrero, por lo que se recomienda, además del lavado de manos, el uso del gel y el cubrebocas, así como la sana distancia, evitar los cambios bruscos de temperatura, consumir alimentos ricos en vitamina C y abrigarse bien. Y mire, en esta lucha contra la pandemia, la empresa farmacéutica Pfizer anunció que su vacuna experimental fue más de un 90% efectiva para prevenir el COVID-19, según los datos iniciales. En caso de que logre la autorización para su distribución, lo cual se podría dar a finales de este mes, cuando concluyan los estudios a 44 mil participantes, la farmacéutica estadounidense distribuiría 100 millones de dosis en ese mismo año. La Secretaría de la Defensa Nacional puso en marcha la ampliación del espacio y camas de hospitalización, así como de personal para la atención de COVID-19 en cuarteles y hospitales de los estados de Chihuahua y Durango. En el caso de Ciudad Juárez, se incrementan 20 camas para tener un total de 70, mientras que en Gómez Palacio se contarán con 90 espacios de hospitalización. ¡Gracias por ver el video!